A.Vor, ha llegado la hora. 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 A.Vor. A.Vor, ha llegado la hora. A.Vor, ha llegado la hora. A.Vor. A.Vor, ha llegado la hora. A.Vor. A.Vor, ha llegado la hora. 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 A.Vor. A.Vor, ha llegado la hora. A.Vor, ha llegado la hora. A.Vor. 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 A.Vor, ha llegado la hora. 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 ¡Gracias! 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 ¡Felzak! Un lugar público y no gracias a nuestro padre ¿Estás seguro de esto? Diré lo que venga que dé. ¿Temes que te reprenda? Al contrario. Lo ansío. Tal vez ese chucho haya olvidado cómo ladrar. O tal vez logres volver a prender su llama. Inspirarlo con relatos de nuestra gloria. Entonces avivaré esa llama hasta que arde. ¡Reconecte la vela! ¡Eh! ¿Qué ves, Sinin? ¿Qué dijo Randy? ¿Que nuestro padre pasa los días en los salones de hidromiel y las noches en tablones de madera? Eso dijo, sí. Busquemos en los salones. Recuerdo que cerca había un tugurio donde los hombres ahogaban sus penas. Deberíamos buscar allí. Venimos con las manos vacías, sin obsequio alguno. Las hadas no aprecian los regalos. Tan solo los salones quean. Deberíamos irnos. Míralo. Padre. Sigurd. Hijo mío. Eivor. Por las barbas de Odín. Venid y dejad que os vea bien. Basta. No te acerques más. Por la sangre de Tyr. ¿Qué te ha pasado? Esa herida es horrible. ¿Estás bien? Mejor de lo que parece, te lo aseguro. Esto merece un brindis. Vuestro viaje ha debido de ser largo y gélido. Beber para templar vuestra sangre. No hemos venido a beber ni festejar. Tan solo a ver lo que queda del que fue un gran hombre. ¿Y después qué? ¿Libraréis otra guerra contra el rey Harald? ¿Exigiréis su corona? ¿Eso queréis? ¿Sembrar más discordia? Menuda estupidez, viejo. ¿Por qué iba a tener interés alguno en este páramo helado? ¿Interés? Me robaste mi fortuna cuando zarpaste hacia Inglaterra. Y deduzco que volverías a hacerlo. No fue idea mía. Nos dejaste sin nada cuando juraste lealtad al rey Harald. Tan solo cogimos lo que era nuestro. Mmm. Tan solo he vuelto por una razón. Para despedirme. Y para darte las gracias por tu estrepitoso fracaso. ¿Fracaso? Como padre, como rey y como hombre. Sin eso, jamás habría descubierto quién soy en realidad. Mi fracaso, como tú lo llamas. Mi juramento al rey Harald era la única solución sensata para alguien en mi situación. ¿Y qué has hecho desde entonces? ¿Beber sin parar y llorar por todo lo que dejaste escapar? He trabajado para negociar la paz en nuestra tierra. Para difundir el mensaje de unidad de Harald. Dicen que duermes a los pies de Harald. Que lo obedeces cual perro fiel. Y también cuentan que utiliza tu bocaza como orinante. Te mofas de que sirvo a un hombre grande y poderoso. ¿Es así como tratas a los que te sirven a ti, Sigurd? ¡Gusano patético! Sigurd, no hemos venido a esto. Los planes cambian. Como los corazones. El mío, no. ¿Y tú, Eivor? Debiste contarnos que tenías intención de arrodillarte ante Harald. Y ahorrarme la vergüenza de ver a mi padre humillarse cual cerdo destripado. Tenéis razón. Debí haberos contado la verdad. Eso sí que lo lamento. Pero no pediré perdón por lo que hice. Entonces no tengo nada más que decirte. Hijo, por favor. Sigurd, espera. Él me ha escuchado y yo lo he escuchado. Y de nuestro desencuentro ha surgido amargura. ¿Qué más se puede decir? Te deseo lo mejor, Sigurd, a pesar de todo lo sucedido. Espero que encuentres lo que buscas y que te traiga paz. Lo hará. Nuestro destino espera. No te entretengas. Sé que lo amas, Eivor, y que confías en él. Pero no lo sigas a ciegas hacia la oscuridad y la desesperación. Esta triste empresa ha terminado. Y en buena hora. Ahora pondremos rumbo a orillas lejanas. A mi propósito verdadero. A mi destino. Vengo de muy lejos para unirme a tu tripulación, Eivor. Ven a saquear conmigo. Por el botín, la gloria y el Valhalla. ¿Dónde lo habíamos dejado? Ya. Ahora pondremos rumbo a orillas lejanas. Siempre he dicho que te seguiría a cualquier lado, hermano. Pero si pretendes que vayamos aún más lejos, quizá me lo piense. No creo que lo hagas, Eivor. Creo que te vas a maravillar ante lo que tengo que enseñarte. ¿Sigues disgustado por tu padre? En absoluto. Solo reflexionaba en mis visiones. Me asombraba ante ellas. ¿Qué presentes las tengo como recuerdos de ayer? ¿Por qué no me las describes? En la más antigua vi una gran puerta incrustada en el hielo, más al norte de Jordafilke, con la piedra de la saga coronando su arco. Las visiones se hicieron más intensas. La puerta se abría revelando a Yggdrasil, el árbol de la vida, los campos dorados del Valhalla y los rostros de nuestros dioses que me llamaban amigo, hermano, guerrero. Me sentía como en casa, conmovido por su amor. Tengo que contarte que no estás solo en esto. Yo también he tenido visiones. ¿En serio? ¿Qué te han batido? Es difícil de explicar. He visto a Odín guiándome hacia las sombras, a hilanderas tejiendo destinos peregrinos en charcos de sangre, a la gran bestia Fenrir, las ramas del árbol del mundo. ¿Sigue? Valca me advirtió de una gran traición, pero la forma que tomará no se decía. Ya veo. Sabes que cumplo lo que prometo, Sigurd. Traicionar no está en mi naturaleza. Claro que no. Eres tan sólida como una columna de piedra. Vamos. Mi destino es... Nos vamos. ¡A toda vena! Las hijas de Aegir bendicen esta travesía. Sí, me invade una gran calma al surcar las olas. El asunto del rey Magno Arte, ¿cómo va? ¿Cuánto lo has presionado? ¿Se someterá o habrá que destruirlo? Gudrum estará persiguiéndolo con su ejército por todo huesos. Con suerte acabará tirando a Alfred al mar. Es curioso. Las preocupaciones terrenales me resultan tan ajenas. Pero hemos ganado mucho en Inglaterra. Y vamos a ganar aún más. Los cristianos son enemigos resistentes. Ven a un ser celestial que les digna las órdenes. Alguien superior. Es una motivación excelente. Nosotros no obedecemos. Vamos a donde queremos. Cuando pienso en Fulke, en el tiempo que pasamos juntos, por más doloroso que fuera, aprendí de ella. Cosas tan extrañas y maravillosas que casi agradezco su bellaquería. Lo que te hizo fue de una crueldad extrema. Sí, pero a cada restallido del ládigo, con cada cicatriz, al perder el brazo, mis misiones se hicieron más fuertes. Si eres capaz de encontrarle el lado, pues se llevó adelante. Pero estaba como un cencerro. También hay sabiduría en la locura. Fíjate en su Jesús. Era un tipo rarísimo, pero ahora medio mundo lo adora. Y nadie nos creía cuando, de jóvenes, trazábamos nuestros planes bajo las mesas de las tabernas. Ni siquiera mi padre. Este es el Sigurd, que también conozco. ¿Podemos regresar ya a Inglaterra y terminar juntos lo que comenzamos? No, olvida todo eso. El futuro está adelante. Nos esperan grandes riquezas. Estoy contigo hasta el final, hermano. La ventisca se nos echa encima. ¡Seguid adelante! ¿Conoces el camino? Igual que mi propia mente. Atravesaremos esta capa helada como la espada labrizna de hierba. ¡No te preocupes! Si morimos en un triste fiordo, seremos la vergüenza del clan. ¡Ja! ¡Desde luego! ¡Sí! 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 ¡Eso ya me suena! ¡Avon! ¡Tú y yo vamos a seguir! ¡El resto esperad aquí! ¡Sígueme! ¡Entramos en un reino de nieve! Sigurd, no podríamos esperar a que pase. Sigurd, no podríamos esperar a que pase esto. ¡Ah, el aguijón del hielo en la piel! ¡Goza, Eivor! ¡Estamos siguiendo los pasos de los dioses! ¿Hacia dónde? ¿Más glaciares y desiertos nevados? ¡Hacia la gloria! ¿No podríamos esperar a que amaine la tormenta? En el barco, donde hay viandas e hidromiel para templarnos. ¡No! ¡Debemos afrontar la adversidad para honrar a los dioses! ¡Ellos ni te buscan ni te encuentran! ¡A ellos se va! Triste compañía seremos con los huesos helados y bolas de hielo por ojos. ¡No temas el frío, Eivor! ¡A dónde vamos! ¡Ni los vientos ni la nieve te pueden tocar! ¡Hace un frío terrible como el viento de Niflheimer! ¡Mantén el ritmo! ¡Mantén el ritmo! ¡No debería estar lejos! ¡Debería estarle! ¡Debería estarle! ¡Debería estar cerca! ¡Debería estar cerca! ¡La silueta de esas rocas me suena! ¡Sí! ¡Está cerca! ¡Por el bien de mis dedos helados, eso espero! ¡Ahí! ¡El lago helado! ¡Tiene que ser eso! ¡Y más adelante la caverna! ¿No piensas decirme a dónde vamos? ¡Lo vas a ver muy pronto! Pero tarde para regresar, Meten. ¡Ahí! ¡La cueva! ¡Dentro está la puerta sagrada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El hielo parece frágil. ¿Podrás quitarlo? ¡Ahí está! Mi corazón brinca. Es aquí. Dioses, la puerta. ¿Habías estado aquí antes? ¿Habías estado aquí antes? ¿Habías estado aquí antes? ¿Habías estado aquí antes? En ese hueco estuvo la piedra de la saga, ¿verdad? Hace mucho tiempo, sí. Ahora está vacío. ¿Cómo has hecho eso? ¿Dónde has aprendido esas palabras? Te lo dije, Igor. No son visiones. Son recuerdos de una vida anterior. Ven. Dioses. ¿Qué es este sitio? Ven. Si subimos, aquí podremos continuar. Sí, Igor. Yo... no sé muy bien qué decir. Todo esto es muy extraño. Confía en este lugar, Igor. Es antiguo y sagrado. ¿A dónde lleva? Al salón de los caídos y a los campos dorados. ¡Vamos! ¿Quién fabricó este ingenio? ¿Los enanos? Está hecho con delicadeza, eso es verdad. Dudo que Gunnar fuese capaz de fabricar nada mejor. ¿Y esta caverna? Tan profunda y tan llena de magia. ¡Ese viejo árbol! ¡Es el árbol de la vida! ¿Qué es esto? Con qué majestuosidad descansa, con cuánta belleza centellea. Aquí las raíces de la vida discurren juntas. Los escaldos llorarían contemplando estas vistas. Y todavía queda más. Te juro por los nombres del padre de todo, que esto es solo un aperitivo de lo que te tengo reservado. Mis visiones continúan hasta el gran salón de Odín. ¿Eso? ¿Lo sientes? ¿Las energías sagradas? Nunca he sentido nada tan grandioso. Este altar es nuestro. Voy a abrirlo para nosotros. Fíjate bien. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Estaban todas en tu visión? Estas y muchas más. ¿Esa es...? ¿Es Bala? ¿La madre de Valka? ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? ¿Esa es...? ¿Es Bala? ¿La madre de Valka? ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? ¡Estoy aquí, Galebor! ¡Estoy aquí, Galebor! Y esos brazos brillantes, las ramas, nos permitirán acceder al refugio de los dioses. Al Valhalla. ¿Empezamos? Sigurd, ten mucho cuidado. No deberíamos jugar con los utensilios de los dioses. Habla por ti, Eibor. Puesto que yo no soy un mortal. Ahora lo veo. Lo sé. Sitúate en el centro. Y... Sigurd. Salve oferentes. Tenemos visita. ¡Napos! ¡Aguantos! ¡Gracias! ¿Qué es este sitio? ¡Ahí estás! ¡Saludos, Drenguer! ¡Bienvenido! ¡Abi regresa para conducirnos al triunfo! ¡Nos gusta la gloria, Abby! ¡No se enorgullece servirte, Abby! ¡Riegame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermano! ¡Bememos para ser fuertes! ¡Lluchamos por la gloria! ¡Ven ayer! ¡Abi, Tyr dijo que vendrías! ¡Bienvenida! ¿Eres tú? ¿Eres la madre de Balca? ¿Es bala? ¿Eres muy perspicaz? ¡Mátalobos! ¡Hemos tenido que esperar, Eibor! ¡Pero ya estamos aquí! ¡Brindemos con Freya y cantemos la canción de la victoria! Sigurd, ¿qué es todo esto? ¡Vuelves a tener brazo y has recuperado el vigor! ¡La gloria eterna, Eibor! ¡Hoy cenamos en el gran salón de los caídos! ¡Por fin! ¡Quiero gritar de júbilo! Todo esto... Todo esto es muy hermoso. Tus visiones... Al final eran reales. ¡Es el cuerno de batalla! ¡Ven! ¡Vamos a luchar! ¡Acompáñanos! Adelante, Eibor. Disfruta del combate. Te has ganado tu sitio aquí. ¡Ibor! ¡En! ¡Eibor! 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 ¡No importa, es brutal! ¡Qué fuerza es brutal! ¡Qué fuerza es brutal! ¡Fíjate, Sigurd! ¡Avon! ¡Aquí! Sigurd, este lugar es increíble. Deja de pelear con Don Nadie si lucha conmigo. La batalla de nuestra vida. Y no quiero inhibiciones. Aquí no tenemos nada que temer. ¡Derrama la sangre eterna del Balfara! Es un honor. Tira al fin la batalla infinita. Hermano. ¡No temas, Eivor! Aquí no se acumulan cicatrices, sino saber bélico. ¡Corre! ¡El día terminó! ¡Eivor! ¿Qué ha pasado? ¡Abi, regresa para conducirnos al triunfo! ¡Solo será posible saber qué hacer! ¡Hasta la gloria, Abby! ¡No se enorgullece servirte, Abby! ¡Las esclavas! ¡Riegame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermanos! ¡Bebemos para ser fuertes! ¡Luchamos por la gloria! Sigurd, tu brazo ha vuelto a crecer. Nunca se fue, Eibor, no del todo. Aquí nada es permanente, ya te lo he dicho. Nada salvo el valor y la reputación de los guerreros. ¿En este sitio somos inmortales? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Un nuevo día? ¡Eibor! 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 ¡Y un nuevo batalla infinita! ¡Eibor! 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 ¡Ébora! ¡Eibor! 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 ¡Eigor! ¡Eibor! ¡Adá! ¡Suscríbete al canal! ¡Limpio está la médula! Has vuelto a perder el brazo. Y volveré a recuperarme. ¡Padre! ¿Eres tú? ¿Ese no podía ser mi padre? ¡Skull! ¡Skull! Coge tu cuerno y celebra la batalla. ¡Poeta de la guerra y militante del verso! ¿Qué te está pareciendo esto? Es muy... Esto es muy tremendo. ¡Alza tu cuerno, Eivor! ¿Qué te lo... Mi padre, Varin. No. ¿Tendría que estar aquí? No, murió como un cobarde. Pero por el ojo de Odín. He creído... Esto es el Valhalla. Olvida tu pesar. Deja de buscar y disfruta del merecido gozo. El viaje ha terminado... Te he visto, padre. ¿Dónde estás? Déjate ver. ¡Uy, calabro! ¡Abi! No se enorgullece servirte, Abby. Grandes guerreros, ¿habéis visto a Varin? ¿A quién? A Varin, mi padre. ¿Varin? ¡Padre! ¡Eivor! 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 ¡Uy! 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 ¡Vaya! ¿Dónde estás? ¡Frente, Dranger! ¡Demuestra lo que vales! ¡Thor! ¡Dame fuerza! La próxima vez que pierda este brazo, pienso matar a alguien con él. ¿No te aburres de tus heridas? ¡Nunca! ¡Espera! ¡Padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eivor! ¡Tenemos visita! Deberías haber llamado antes. ¡Tonterías! ¡He venido con alguien! ¡Mira! ¡Eivor! ¡Mírate! ¡Vaya combatiente has llegado a ser! ¡No puedo sentir mayor orgullo! ¿Cómo has llegado a este lugar? ¿No te acuerdas de nuestra gran batalla? ¿De cómo luchamos mano a mano con tu madre, Sigurd y el resto de clanes? Luchamos nosotros, padre. Tú no. Moriste como un cobarde. Eivor, disfruta del momento. Tu padre está aquí. ¿Has perdido toda tu ilusión por vivir? Ese no era mi padre. Era una mentira. No era una mentira. Era un regalo. Aquí tengo poder. Deseabas ver a tu padre e hice que ocurriese tan sencillo como respirar. Según la ley de Odín, mi padre no puede entrar aquí. Y no deseo verlo. Tu padre murió haciendo lo que consideró necesario para salvarte. Murió por protegerte. No. Él. Esto es el final del camino, Eivor. Estás en el Valhalla. Los eternos campos dorados. Ven. La guerra nos llama. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo traen aquí a los caídos? Eivor. Eso solo lo saben las Balcinas. No. No puede ser verdad. Esto no es... No sufras, Eivor. Mira. Tus amigos te acompañan. Todas las personas... No. No son reales. Esto es una mentira. Este lugar es lo que tú quieras que sea, Eivor. No deseo esto. De esta forma no. ¿Aceptarías una muerte sin sentido? El éxtasis que siento es una ilusión. Prefiero graznar como un cuervo, acantado. Sea una ilusión o no, aquí no hay muerte, dolor, ni traición. Eso no sucede ahí fuera. Seguro que quieres vivir una mención. Soy una anciana castigada por los achaques. No me quedaba mucho tiempo de vida. Así que me despedí de mi querida Valca. Y vine aquí. Te deseo lo mejor, Svala. Pero esto no es para mí. He de ver a Sigurd. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡No te Kedan mucho ni hambre! ¡¡Mueles! ¡Muere! ¡Ah! ¡El brazo! ¡Siempre igual con el brazo! Sigurd, esto es una ilusión. No es real. Vámonos, regresa a Inglaterra conmigo. Nuestro pueblo nos necesita... No. En ese mundo no soy... Aquí soy alguien. Alguien poderoso. Un dios. Aquí. Mueren las vacas. La familia. Hasta tú. Lo único que nunca muere es la reputación de los muertos. Aquí no tienes reputación. Pero allí, aún estás a tiempo. Cada día la misma guerra vacía. La misma victoria hueca. Derramando sangre que sabe a agua y huele a hierba. Sabes bien lo que es una auténtica batalla. La verdadera gloria. Esto no lo es. Lo sabes, hermano. Es hora de irse. Estoy destinado a seguirte a todas partes hasta el final de Muy Bien. No os quedáis. No os permito que os vayáis. ¿Por qué abandonar esto? Y la gloria por la que... Ven conmigo. Es un honor caminar a tu lado, Eivor. Los guerreros cantarán eternamente tus hazañas. Te llaman Matalobos. Estuviste a las puertas de la muerte y luchaste para no atravesarlas. Has derramado el vino del cuervo en combate. Para teñir reinos de rojo. Para teñir reinos de rojo. Donde tu hermano ha flaqueado. Y aún así acudiste en su auxilio. Has derrotado a grandes enemigos en tu corta vida. Te has ganado tu sitio aquí, Eivor. Acéptalo. Apártate. Mi pueblo me necesita. Te he dado todo lo que querías. No me has dado nada. Yo... Yo te despejé el camino. Yo... Eras una mosca revoloteando en... ¿Cómo osas rechazarme? Tienes ante ti todo en lo que crees. Y aún así lo cuestionas. Incluso cuestionas a... Tu salón de los caídos no es más que un sueño. ¿No es más que un sueño? Los sueños son tan reales como el resto de las cosas. Ahora los sueños no nos inspiran. ¿No nos producen miedo? ¿No llevan a los hombres para lograr grandes hazañas? Pues no soñaré más. ¡Eivor, ven y bien! ¡Volve! ¡Ve, huyes de la verdad! ¡Ve, huyes de la verdad! ¡Ve, huyes de la verdad! ¡Ve, huyes! ¡No se sienta! ¡Coge el hacha! ¡Y pelea como un guerrero! ¡Coge el coache! ¡Cobarda entre cobardes! ¡Fostarda de un pordiosero! ¡Levántate y luches clava de arma indeble! ¡Fostarda de un pordiosero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame ahora! ¡No serás nada! ¡Conmigo tienes sabiduría! ¡Gloria! ¡Poder! ¡¿Qué más necesitas?! ¡No! ¡Todo lo demás! ¡No! Seagurt, ¿estás... estás conmigo? Seagurt Ah, la horcada se ha despertado y vuelve a pisar el suelo Eivor, ten cuidado Basim, ¿qué haces? Acércate, Eivor, deja que te vea bien Suéltalo, Basim Todo este tiempo estaba mirando al sol Me cegaba y no veía la verdad Eras tú, eras tú a quien quería desde el principio ¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Como un zorro cobarde escondido entre los arbustos? Frustraste mi destino, matalobos Quebrantaste mis esperanzas Está loco, Eivor, acaba con él Ven, Eivor Ven a salvar al príncipe tullido de los cuervos muertos ¿Estás herido? No es nada Mata a ese...